Bienvenidos de nuevo, chicos y chicas. Espero se encuentren bien. Han sido cinco largos meses desde que me fui. Y cuando eso sucedió, lo hice de manera abrupta, sin avisar, ni anunciar. Simplemente, dejé de subir videos. Durante estos cinco meses, no escucharon nada de mí, ni de lo que pasó, ni de lo que estuve haciendo, ni de dónde estoy ahora. Solamente desaparecí, hasta ahora. Ya que estamos acá, ¿por qué no se ponen cómodos para escucharme un rato? Tengo mucho por contarles. Así que un pequeño aviso antes de iniciar. Este será el video más personal e íntimo que subiré hasta la fecha. Por lo que, espero que ustedes, mi comunidad, comprendan y entiendan algunas de las cosas que estaré mencionando a continuación. Pero antes, quiero agradecer a cada uno de ustedes quienes estén viendo este video, porque a pesar del largo tiempo que estuve inactivo, ustedes siguieron conmigo, y se quedaron esperando a que llegue el día en el que vuelvan a verme en el canal. Y eso, para mí, es un gesto tan bonito y precioso, del cual estoy profundamente agradecido de ustedes. Y por esas razones, me gustaría que se queden hasta el final del video, porque tengo algo especial para ustedes. Con esto dicho, es momento de empezar de una buena vez. Creo que la mejor manera de iniciar este video, es respondiendo a una pregunta que muchos de ustedes se hicieron. ¿Por qué dejé de subir videos? Las razones principalmente son dos. Pero antes, iré revelando mi edad para que ustedes puedan comprenderme mejor, puesto que yo no soy bastante diferente de ustedes. Yo tengo, 15 años. La primera razón es, el agotamiento. Aquí les voy a confesar algo. A diferencia de otros youtubers, yo no trabajo en equipo. Usualmente, ellos tienen un equipo de editores, diseñadores de miniaturas, y supongo que algunas personas más, quienes los ayudan a poder sacar contenido recurrente. Sin embargo, yo no puedo permitirme todo eso, por lo que significa que, absolutamente todo lo que todos están viendo, partiendo desde la investigación de un video, su guionización, grabación, edición, diseño de miniatura y publicación, hasta el manejo de mi propia comunidad. La organización, la organización de los eventos que vieron a lo largo de los años, los proyectos, y las construcciones, todo eso fue obra mía, de una sola persona. Y no solo eso. Tengan en cuenta que a la par que hacía esto, también tenía que enfocarme en mis estudios, y no creo que sea necesario explicarlo, ya que estoy seguro que ustedes, mi audiencia, ya sepan de qué estoy hablando. Recuerdo que por 2021, y más aún en 2022, tenía que establecerme horarios bastante estrictos para poder hacer todas mis cosas, y eso a veces llevaba que en varias ocasiones, me recluía, básicamente, de todo el mundo, y pasaba horas, y horas haciendo todo eso. Aunque pude tener un muy buen rendimiento escolar estos años, y traerles contenido como los vídeos de las historias de Roblox, los eventos de las comunidades, y la película de Piggy, todo eso me afectó física, y mentalmente. Y para que tengan una idea de cómo me fue, aquí la siguiente sección. Gracias. 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 Tecíficamente. De mis orígenes aquí en youtube. De cómo inició. Todo esto. Febrero 2020. Tenía tan sólo 12 años. Para esos tiempos, recién iniciaba la secundaria Y tenía una mente aún bastante joven, apasionada y emocionada Con muchas ambiciones de lograr cosas grandes Recuerdo que por esas épocas, veía varios vídeos de youtubers como Vegetta777, Willyrex o Fernanfloo Y también, animaciones de Stigmans como los de Tetris D, Choc 1 al 3, animación contra animador, peleas épicas, entre muchas, pero muchas otras cosas más Ver como millones de personas admiraban las obras de estos creadores de contenido me ilusionaba bastante Pero sobre todo, la creatividad que varias de estas personas, tenían al momento de hacer un vídeo, hizo nacer en mi la idea que, algún día, pueda llegar a ser igual de grande como ellos Regresando al presente, me había propuesto que para ese año, llegaría a ser un youtuber, y me esforzaría para poder lograr ser uno bastante bueno Para ello, debía tener una meta fija, y dicha meta era que, para finales del año 2020, tendría que llegar a la cifra de, 100.000 suscriptores Obviamente, esto suena a locura, porque incluso para aquellas épocas, que un niño de 12 años, sin nada de experiencia en Youtube, y peor aún, sin saber cómo editar, grabar, o publicar un vídeo Pueda llegar en menos de un año, a los 100.000 suscriptores Pero, a pesar de todas estas dificultades, decidí lanzarme al reto de todas maneras Yo deseaba y añoraba muchísimo ese sueño Y no podía permitirme dejar pasar la oportunidad Y vaya que fue la mejor decisión que pude haber tomado El camino para llegar a ese objetivo no fue fácil, pero, fue uno el cual jamás voy a olvidar, porque tengo varios recuerdos bastante bonitos de estos tiempos Me puse a aprender todo lo necesario para ser un youtuber Aprendí a cómo editar, grabar, y publicar un vídeo Inicie probando contenido variado, los cuales iban desde Epic Minigames Natural Disaster Survival, y, como no, Piggy Tras haber aprendido un poco lo básico y haber experimentado por un mes No había visto resultados lo suficientemente significativos como para seguir adelante Me encontraba algo desmotivado Su día al principio era, obviamente bastante mal hecho, conforme iba avanzando el año, fui mejorando poco a poco También, conocí a mucha gente bonita, talentosa, y buena A quienes les quiero mucho, porque los recuerdos que tengo con ellos, solo embellece aún mi recorrido hasta mi gran objetivo Es cierto que hubo momentos en los que el canal se estaba estancando Algo malo había sucedido, o estaban ocurriendo tiempos oscuros Pero, mi comunidad y yo, siempre tratamos de seguir adelante a pesar de las dificultades que teníamos Una, y otra vez Tras la salida del Bug 2, y el éxito espontáneo que tuvieron mis vídeos con ello Impulsaron a que el canal consiguiese muchísimas más vistas y suscriptores Para octubre, mi canal ya era lo suficientemente grande como para poder decir que era alguien medianamente conocido Sin embargo, si quería realmente llegar a la meta, debía esforzarme aún más para llegar al objetivo final Más motivado que nunca, me puse a trabajar todos los días para sacar el mejor contenido posible para mi canal Y entre vídeo y vídeo, este crecía cada vez más Y entonces... 15 de diciembre del 2020 Después de 9 largos meses persiguiendo esa meta, tras tantas inolvidables experiencias, por fin, se logró 100.000 suscriptores A esto, solo quiero decirles... Gracias Hoy, en la onceava hora, del onceavo día, del onceavo mes, de 2023 Regresé de mi inactividad de casi 10 meses en el canal El más largo sin lugar a dudas Además de las razones obvias, quise hacer este vídeo como una forma de tributo a ustedes por todas las cosas buenas que me hicieron pasar estos 3 años en YouTube Espero les haya gustado, y les pido otra vez perdón por volver a irme Ahora, con la pregunta que más de uno se hizo ¿Regresaré? La respuesta es... Tal vez No puedo confirmar o negar que volveré al canal por ahora dado a los recientes sucesos Así que el futuro de este canal es actualmente incierto Por ende, primero me enfocaré en mis cosas personales antes de dar una respuesta Pero, si en serio estás ansioso de tenerla ya, déjenme anunciarles que para diciembre, subiré un vídeo ya confirmando mi decisión Por lo que, estén atentos chicos En el entretiempo, hay varios vídeos en mi canal que puedes ir viendo como forma de ir apoyándome Te lo agradecería mucho Bueno, creo que llegó la hora de volver a irme Fue bonito volver a hacer un vídeo para el canal después de mucho tiempo, la verdad es que se siente muy bien Si quieres estar enterado de más actualizaciones del tema, puedes unirte a mi grupo de Roblox, los enlaces están en la descripción Estoy feliz de volverlos a ver chicos, pero por ahora, debo despedirme Pero antes, revisen la descripción de este vídeo Que todos estos meses estuve escondiendo un secreto que espere hasta hoy para enseñárselos Yo soy Roblox, les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y, nos vemos en diciembre ¡Gracias por ver el vídeo!